Boom, boom, bien, next or die, don't fuck with me Superman o no? o ya estoy muy viejo no se pero esta chido un poco de street art esta madre parece un Pikachu y bien como pueden ver este lugar es un poco underground como se llama la perrita? loca como? loca pues aqui pueden ver unos pequeños banks unos barandales pues bueno el lugar huele un poco mal pero bueno era de esperarse la verdad que esta bastante chido lo unico malo fue llegar tan tarde yo espero que la luz nos ayude la luz ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Pues, estábamos grabando y nos agarró la lluvia, así que... Hay muy pocas posibilidades de que se reanude el video, pero igual, tú vas a hacer algunos trucos aquí, ¿no? Entonces, ya valió verga. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! ¡Yeeeh! 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 ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí está una pequeña rampa callejera para hacer un Wallrad ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta! ¡Gracias! Y bueno La rampa que hice no funcionó Así que decidí hacer lo de Bonnie Hop Estuvo un poco más difícil Pero valió la pena, se vio chido Así quedó mi rampa No lo hagan en casa Sobre todo si la rampa está muy Puntiaguda como esto Es un arma Así que no lo hagan No lo hagan No lo hagan Pero creo que el ángulo no fue el correcto Pues ahí pueden ver Un foot jam whip de Jerry Que es básicamente Pony Hop foot jam whip sobre la banqueta Así está un poco más difícil porque Hay que jalar y brincar Para que la llanta de atrás no pegue Y yo sigo con el tobillo un poco torcido Creo que la culpa es de estos tenis ¿Sabes? La plataforma de esos tenis está muy grande Entonces cuando caí El tobillo se me dobló un poco más Y mis tenis para darles Y mis tenis para darles los olvidé en la casa Entonces les estoy dando con estos Y no están muy cómodos ¿Qué opinas de los trucos? Están chidos o no Nunca es tarde Minimo para ir a las tortillas Pues bien como pueden ver No dejó de llover Entonces tuvimos que llegar aquí al estacionamiento Estuvimos dándole un rato Estuvo chido Pero Llegó la seguridad Entonces ya nos tenemos que ir Pero yo creo que salió buen material Así que Valió la pena Espero que les haya gustado este video No se olviden suscribir al canal Comentenlo Y compartanlo en sus redes sociales También abajo les dejo mi código de Uber Usenlo Y tengan algunos viajes gratis Para todos ustedes Así que Nos vemos Yo soy Sergio Y esto es Boom Riders